La luz polarizada se utiliza, bueno aquí se utiliza un uso en citometría, esa es luz normal, con la luz normal no se ve ningún patrón en las heridas, aquí si se alcanzan a ver que precisamente las proteínas cristalizaron en cierta forma, precisamente la luz polarizada nos permite identificar las proteínas como tienen actividad óptica, cuando tu polarizas la luz, cuando la pasas por un filtro se polariza y ya te permite ver la orientación de las moléculas y entonces aquí tu ves viendo como se dio la cicatrización, a partir de que punto, y puedes ver precisamente que tanto se ha dado una herida, pero esa es una de las muchas aplicaciones que tiene luz polarizada en la química entonces ese es el ácido, no este no es ácido, es el glistaraleno, para que tenga actividad óptica los cuatro sustituyentes tienen que ser distintos este carbono no tiene cuatro sustituyentes distintos porque tiene dos hidrógenos, por lo tanto no tiene actividad óptica, este tiene dos sustituyentes que es el mismo átomo, no tiene actividad óptica el que tiene actividad óptica es este porque este no es lo mismo que este y este carbono tampoco es lo mismo que este otro, por eso tiene actividad óptica y ese es el ácido, el ácido nuevamente, el L-gliceraldehído, ese es el T-gliceraldehído, la misma sustancia, nada más que es la imagen óptica del otro y para que tengan así una referencia de para qué sirve, hubo un medicamento que es la talidomida, que se utilizaba para las náuseas en el embarazo resulta que el isómero, lo que no era funcional, es el que inhibía la proliferación de vasos sanguíneos en las extremidades haciendo entonces que los fetos no desarrollaran brazos o piernas o ambos, desarrollando esa condición que se conoce como poco media y precisamente por lo mismo de que la talidomida evita la proliferación de vasos sanguíneos, hoy se utiliza contra el cáncer porque si inhibes la fuente de alimentación del cáncer, evitas que crezca bueno, ahí va el chiste, ese es entonces Samuel L. Jackson y ese es Samuel L. Jackson entonces ese también es este, este es el glicerol, el glicerol también es activo este y este son iguales, por lo tanto este carbono no tiene actividad óptica este y este son iguales, por lo tanto no tiene pero este sí, todo ah, no es cierto sí, porque esto es exactamente igual a esto sí o no, este no es igual a este sí, el glicerol no es activo porque este sustituyente es igual a este es un polipón simple, la verdad, sí, pero no tiene actividad óptica o sea, para que vean por eso es lo que vean ahora, los primeros poliagoles que ya nosotros empezamos a trabajar porque nos van a seguir viendo de aquí a ah, sí, algún día nos van a volver a ver no sé cuándo, no sé en qué, pero algún día nos van a volver a escuchar este es el glicerol vean, uno, dos, tres, cuatro carbonos, cuatro hidróxidos este es el que podríamos haber utilizado como desnaturalizante en el ejemplo anterior de las proteínas de la absorbancia también este otro tiene cuatro hidróxidos ¿cuál es la diferencia entre el trayectoide y el elitroide? quiero que sepan que tienen nombres distintos porque antes de que se supieran la estructura de estas sustancias los químicos, ¿qué es lo que hacían? ah, son de reconozco sí, así lo hacían, por eso terminaban con algo hepático todos los químicos y todavía pedieron clases de esos profesores que estaban haciendo en tu práctica de química y probaban, ah, les va a tapar cosas ya saben que tenemos dos cromatógrafos de gases muy buenos no, si uno era la lengua y con la nariz luego, fuera de broma, si los adiestras si los adiestras, los dos cromatógrafos que tenemos en lengua y nariz te vuelves un catador experto puede ser catador de vino, queso o sustancias químicas de laboratorio que son cancerígenas pero bueno entonces, estos dos tienen sabor distinto pero también tienen aunque tienen la misma estructura tienen distinta conformación espacial no son la imagen uno del otro y entonces, por ahí uno de esos es el elitrón la forma D y la L ah, bueno, sí es cierto los otros son azúcares estos dos también se utilizan en medicamentos como edulcorantes en jarabes y también en pasta de dientes y en chicles y el elitrón, este si me sustituyes estos con un SH este se le llama comercialmente DT vi dio triitrón ¿se acuerdan de las erremeasas? las voy a seguir mencionando de aquí hasta el fin del curso poco a poco pero las voy a seguir mencionando las erremeasas son proteínas que tienen un puente disulfuro que es eso del puente de disulfuro que tiene dos azufres y al momento que entra en contacto con el diotreitor este radical, este sulfidrilo se llama tío bueno, o bencapto entonces este, al entrar en contacto con esta sustancia, hace que se reduzca el azufre el puente de disulfuro disulfuro se reduce y forma esta estructura, y esto ya es funcional esta proteína pierde su función por eso se utiliza para aislar el RNA y mantenerlo funcional porque desnaturiza las RNAs aquí quiero también que sepan que cualquier sustancia que hace esto otra sustancia que se utiliza mucho para eso es el beta mercato etanol significa que es el etanol ahí está ese es el etanol ese es el carbono alfa y en el carbono beta tiene un sulfidrilo o grupo mercato este también se utiliza para desnaturizar proteínas otra que desnaturiza proteínas para las herencias específicamente que no lo usan porque es exageramente venenoso es esto ¿cómo se llama esta cosa? ácido sulfídrico el ácido sulfídrico se produce se produce cuando se pudren algunas proteínas porque la cisteína que tiene este grupo la reducen eliminan el sulfato y se libera este como gas pero también se producen las alcantarillas en grandes cantidades por eso algunos exploradores o cual no se evitan a la alcantarilla jamás salen muy envenenados por esto pero también se produce en los gases volcánicos por eso por ejemplo en la ¿cómo se llama? el volcán en la ciudad de Pompeya fue cubierta por cenizas de Vesumio el Vesumio cuando es erupción lanzó una lume en el cana en el sulfídrico y este pues todos los estribos que acá son los matan venenándolos con el sulfidrilo porque este también desnaturiza todas sus proteínas te mueres pues nada más te mueres ¿pero en efecto es inmediato? no es inmediato no es inmediato pero una vez que ya tienes una concentración alta de esto te vas a morir aunque tardes 5 o 6 horas entonces hay personas que salen de la alcantarilla y se mueren como 4 horas después porque tienen esta cosa en sangre y están en la producción de proteínas y las poquitas que se la comenza son suficientes para que no puedan completar sus ciclos vitales sus rutas patagónicas vitales como ciclo de crepes y se mueren nada más no nosotros los pocos tenemos que no sé cómo no hay forma este sí o sea si me preguntas cómo no no sé no tengo conocimiento de eso no conozco a nadie que sea el salvador también se producen los huevos podridos los besos y con un huevo ya no perder pueden tener el salvador difícilmente se muere porque el huevo no tiene suficiente su futuro para ocasionarles eso pero sí les va a pasar muy mal rato yo creo que doloroso no pero sí ha de ser muy agobiante es como morir ahogado no es doloroso pero es exageradamente desesperante muy agobiante yo creo que ha de ser igual porque no puede respirar no puede respirar y muchas otras cosas o sea imagínate sientes que tu corazón se va deteniendo poco a poco y lo peor de todo es que lo sientes si no es de esas muertes tranquilas que te vas durmiendo poco a poco bueno otros policones que ustedes han llegado bueno van a llegar a ver este es el rivitor el rivitor lo conocen porque este forma forma parte del RNA bueno cuando está cuando está en forma de aldeído no de cetona forma lo que se conoce como ribosa pero el rivitor también forma parte de una proteína que es la riboflavina si vamos en la riboflavina para los cuates la riboflavina es la vitamina B2 descuida no sirve no sirve para mucho nada más para que respires si en esta no puedes respirar tan tan metabolizas carbohidratos y grasas con esta vitamina pero nada más no pasa nada nada más te mueres y no la comes pero miren estos los alimentos no miren lo industrializado no miren o sea si ustedes piensan que el pan tiene esto miren lo están perdidos o las galletas por muy rico que usted brownie de chocolate bueno como se utiliza para el metabolismo de grasas lípidos y la verdad se encuentran principalmente en las hojas verdes y a ver ¿dónde está el ribitón? aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está otra es el ribitón y otra es el ribitón y el lixitón o el lixitón es la misma sustancia cuando están reducidos no perdón reducidos cuando están oxidados pero así es la misma este estos también los pueden encontrar como decorantes de chicles pastas de dientes medicamentos y tal de 6 carbonos estos ya son más comunes este es el sorritón galactitón manitón salitón y vitón este este se llama sorritón o glucitón este si lo oxidas es la glucosa bueno entonces vamos a hablar ahora ya chole con los poliacoles ahora los dos poliacoles pero ahora cuando ya tienen otro grupo funciona que es el que es este el 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 lino o el gliceraleino o el cero así que todo eso si se pregunta de examen y de examen también del laboratorio este grupo funcional este grupo funcional se llama carbonilo bueno si la sello carbonilo entonces el grupo carbonilo implica a los aldeídos aldeídos cetonas y tantas y tantas aldeídos y cetonas es el grupo carbonilo y entonces en este caso cuando está en la parte terminal se llama aldeídos y está en medio de una cadena de carbono se llama este ceto esto tiene la característica se llama también esas sustancias se llaman reductoras bueno azúcar de reductores específicamente porque tienen la capacidad de reducir a las proteínas con las que reaccionan y estos se oxidan y la reducción es muy escandalosa porque da una coloración barba este han escuchado de alguna crema que funcione para personas que tienen mar de pinta o que tienen este hay como se llama esta que es el de color de la piel vitilingo vitilingo si han escuchado esas cremas que funcionan para estas personas la sustancia que tienen es esta no es que le sirva sino lo que pasa es que esta al reaccionar con los pigmentos de la piel te pones la crema salse al sol y se polimeriza porque se oxida entonces nuevamente la luz del sol es un catalizador esto ocasiona un parreamiento ese parreamiento se llama parreamiento este par de a miento la luz del sol y la luz del sol